Música Traigo mi mapa borrada Mi mapa y una brocura dándome el sol Y un calendario que desocó Cada día que se me perdió Fotos de un mundo olvidado Echa cenizas ayer El capitán de lo que se fue, tripulando hasta la que fue Soy testigo de que fui, testigo que viví, un tiempo en el que estuve vivo Rey de un reino que perdí, el día en que nací, en una casa de pensión Muy importante que estén acá, supongo que me toca hablar a mí Estoy un poco nervioso porque es la primera vez que hablo frente a este tipo de grupos Es la primera vez que vengo a una terapia grupal Me da un poco de vergüenza asumir mi condición y contar que es lo que me pasa Pero es como el primer paso para curarme y además no me debería dar tanta vergüenza hablar frente a ustedes Porque si están acá es que evidentemente algún problema tienen también Debe haber otra cosa mejor, va a ser el Madryn que venía a ver una murga Pero bueno, en eso estoy, estoy asumiendome Voy a empezar desde el principio, tengo que empezar a contar todo desde el principio Así me dijo mi terapeuta Buenas noches, me llamo Yamandú Tengo 33 años y hoy lo puedo decir Soy, soy, buenas noches, me llamo Yamandú Tengo 33 años y aunque me cuesta, hoy lo puedo decir Soy, soy, soy uruguayo Uno se saca un peso de encima cuando lo dice, ¿no? Es liberador asumir lo que... En este caso tampoco tanto el peso porque el tamaño mismo del país no... Pero en eso estoy asumiendo mi condición Yo hasta ahora me di cuenta hace poco que era uruguayo Y no es que uno se vuelve uruguayo un día para el otro Hay que buscar en la niñez los traumas, ¿verdad? Yo de hecho no sabía que era... De hecho yo pensaba que era argentino, pero no Uruguayo que es lo mismo, pero más trucho Se dan cuenta O sea, es que como que cuesta asumirlo y cuesta decirlo Sobre todo frente a ustedes está, que es un argentino ciudadano El primer mundo es otra cosa Pero para nosotros acá De hecho ustedes están acá porque... Por caridad, o sea Así como Angelina Jolie o Brad Pitt adoptan un nenito de africano Ustedes vienen a ver una murga uruguaya, o sea Somos los más cercanos que ustedes tienen al África, ¿no? Incluso el buquebus debe salir lo mismo de caro que un pasaje hasta el África Entonces, claro, entiéndanos que es muy difícil Porque no es fácil asumirse Decir, sí, soy uruguayo Yo no pienso ser uruguayo toda mi vida Es difícil contarlo Por ejemplo, ¿no? Estábamos de gira por acá el otro día Y vimos la nieve, ¿entendés? La nieve, en persona Excelente persona la nieve, divina Se deja tocar todo La nieve para un uruguayo, ¿entiendes? Como es como Madonna o Roger Waters Que anda por todo el mundo Va a la Argentina y al Uruguay no, va Y usted, que en el sorteo de la FIFA vio la serie de la muerte Repetía, la que damos Nos sacaron la bolilla congelada Damos frito pa' que vamos a ir Usted, que ya cansado de fracaso tras fracaso Se había vuelto un poquitito pastelero Y en la penca se jugó por los chilenos que pintaban bien Usted, que estaba tan desencantado Que empezó a mirar el volevo en el campo El timpón y las regatas Salto alto con garrocha Y hasta incluso ese deporte de los gordos Portequeando con garraba Y los otros pelotudos que compiten Deslizando unas calderas por el hielo Y los pasan solo en el fien Usted, que repetía que eran todos pechos fríos No basta dudas ¡Vente patria! ¡Cuánto de hambre! Que se cuidaban las piernas Que jugaban por la práctica Que se fueran todos a la puta madre Que los repario Usted Cuando empezó a pintar la cosa Como pentejo Vengo de la cabeza Soy de una banda descontrolada Hoy no me cabe nada Vas a correr porque sos cagón Son todos unos putos Unos amargos Unos buchones Llaman a los botones Vinieron todos Se quedan dos Hoy vas a correr Porque sos cagón Con el culo roto Porque mando yo Voy a salir de caño Ya estoy re duro Estoy repasado Como ya estoy jugado Me chupa un huevo Matarte o no Mi vida es un infierno Mi padre es chorro Mi madre es puta O me mandan la yuta Y yo te mando para el cajón Yo soy el error De la sociedad Soy el plan perfecto Que ha salido mal Y yo soy el error La maldita y bendita Montevideo Vengo de un sitio perdido en el sur Entre gallenos y tanos Soy un criollo Y soy cantor Que se apuró Con el tango compadrón Padre milonga Llorando su amor Padre tambor A penano Y el paso doble De un barco a vapor Echó a trupe y bandoneón Echó a trupe y bandoneón Mulgatando su amor Montevideo 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 La y 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 la Gracias.